Hola amigos, hoy cocinamos caracoles en salsa de almendras Ingredientes 65 gramos de almendras 2 cucharadas de especias para caracoles 7 ajos 1 cebolla 3 rebanadas de pan 1 hebras de azafrán 2 hojas de laurel 3 cayenas Sal Aceite de oliva Y 2,5 kilos de caracoles limpios y cocidos Al final de la receta os dejo un vídeo de cómo limpiar y cocer los caracoles por si los compráis vivos Cortamos el ajo y la cebolla, da igual el tamaño porque los vamos a triturar Freímos las almendras Cuando estén doradas las retiramos sobre papel absorbente Hacemos lo mismo con el pan Freímos el ajo y la cebolla Cuando esté pochada la echamos en el vaso batidor Añadimos las cayenas Las especias El pan Las almendras Un poco de agua Y batimos muy bien Echamos los caracoles en una olla Añadimos la mezcla triturada Cubrimos con agua Echamos el laurel El azafrán Y sal Cuando empiece a hervir cocinamos durante 30 minutos Si os gustan más picantes podéis añadirle más cayena Están deliciosos Si os gusta coger caracoles aquí os explico cómo limpiarlos Espolvoreamos con harina Hay que tenerlos 3 días en ayunas Tapamos para que no se escapen Echamos en un colador Y lavamos muy bien Hay que lavarlos los 3 días Los devolvemos al cubos Espolvoreamos con harina Y tapamos Echamos en una olla Cubrimos con agua Ponemos a fuego lento Cuando comiencen a salir Subimos el fuego Tenemos que intentar que queden fuera Porque así es más fácil a la hora de comerlos Una vez empiecen a hervir Colamos y lavamos bien para quitar la espuma Devolvemos a la olla Y volvemos a cocer Y a colar otra vez Con hervirlos dos veces Ya están listos para cocinar Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta